Saludos a todo el mundo, Drax aquí presente y bienvenidos una vez más a Skoggers Mobile. Hoy quiero hablarles de Blitz y Glamour. Esta variante de Cerebela fue lanzada en diciembre del 2021 y rápidamente se ha vuelto una de las variantes más necesitadas para contrarrestar el poder de la curación de muchas otras variantes defensivas. Específicamente las Valentine que tiene en el cartel de ICU que les otorga curación fuerte al recibir un potenciador negativo. Ya en rachas altas y en eventos de peleas premiadas que otorgan curación a defensores, ella es excelente de tener. Les recuerdo las habilidades de ella, porque eso es algo importante del kit de esta Blitz y Glamour. Su primera habilidad, mientras que ella esté del lado del oponente, el lado derecho del escenario, Cerebela tiene un 15% de chance de infligir polaridad inversa y ruptura de armadura por 5, 7 o hasta 10 segundos. La segunda habilidad no es la que la hace tan importante, pero la ayuda mucho a mantener sostenibilidad y mantenerse con vida en la pelea. Al estar de su lado del escenario, el lado izquierdo, Cerebela remueve todos los potenciadores negativos de sí misma y gana inmunidad y regeneración, pero las pierde al ser derribada. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos un personaje que es capaz de sabotear todas las variantes que abusen de la curación y a veces armadura, y además de quitarles la barra del blockbuster con su habilidad de cartel. Además de mantenerse con vida en caso de que las cosas vayan mal y si es empujada al lado izquierdo del escenario, así entonces tiene un chance de regresar a la batalla removiéndose todos los debuffs y curándose un poco. Desde que yo obtuve a Blitz y Glamour, ha sido una gran parte de mis equipos en rachas altas. La tengo equipada con movimientos que realicé múltiples golpes, además de stats de precisión y perforación para ayudar a que sus habilidades activen. Probablemente tengan ustedes mejores combinaciones de movimientos que yo, pero hasta el día de hoy esto me ha servido bastante. Así que ahora les hago la pregunta, ¿quién piensan ustedes de Blitz y Glamour? ¿Acaso les gusta a ella o prefieren a Terrorbyte para hacer su opción de variante que aplique polaridad invertida? O mejor, si no tienen a Blitz y Glamour, ¿cuáles son las alternativas que ustedes tienen para detener a las personas que tengan altas curaciones? Claro, si tienen a esta class Cotterfilia, la cual es la diamante de oscuridad de esta filia, que es excelente aplicando bloqueos de curación, esa es una opción. Otras variantes que apliquen bloqueos de curación también ayudan, como esta Sotebeowulf, pero en caso así, puedes evitar que el enemigo se cure, pero es mejor que el enemigo se mate a sí mismo con la polaridad invertida, porque una cosa importante, la polaridad invertida que esta Blitz y Glamour aplica, puede matar al oponente. No es como el nerf que le hicieron anteriormente a esta B-Extorcista, que el oponente no puede bajar de 1%, pero si con polaridad invertida eso sí puede liquidar al oponente si tiene curación y al mismo tiempo polaridad invertida aplicada. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Me lo hacen saber en los comentarios, eso es todo por ahora, los dejo aquí con algo de gameplay, y nos vemos en Drekso, y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¿Cuántos de ustedes se acuerden de la película de la momia con este Tom Cruise? Creo que WayForward hizo un juego arcade, un arcade shooter basado en esa película, y mil veces ese juego es mejor que la película. ¿Cuántos de ustedes han visto el clip que los mismos directores o quien sea el equipo de marketing de esa película de la momia? Tuvo la brillante idea de sacar un clip de la película sin audio. Oh my God. Oh my God. O sea, dije... Oh wait, ¿qué? ¿Me atrapó? Fuck. Ok, mátame. Ok, nice. Ahí está, la debo matar un tiro. Nice. Y ahora a ti. Vamos, polaridad, te necesito. Polaridad, te necesito. Gracias. Vamos, polaridad, sal, 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 te necesito polaridad. Gracias. Eso, gracias, polaridad. El counter directo a todas las policías asesinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Así se hiciste el 날 wild. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!